Namaste, querida y querido, yo soy Andrea de la Mora, fundadora de Coaching Angelical, y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo sanar con ayuda de Los Ángeles. Primero me gustaría contarte, para quien no tenga mucho contexto, Los Ángeles están disponibles para nosotros todo el tiempo, todo el tiempo. Son seres de luz y de amor que no tienen un cuerpo físico, entonces no están restringidos por las mismas leyes físicas que nosotros, al sí tenerlo. Sin embargo, ellos en su espiritualidad total son rayos de la energía de la divinidad, igual que nosotros, solo que su expresión de ser es distinta, porque nosotros encarnamos con un ego, el cual nos ayuda a discernir en nuestras vidas y nos da la capacidad de ejercer nuestro libre albedrío. Y Los Ángeles no, Los Ángeles viven y vibran en total unidad con la divinidad. Son seres que están recordándonos que la divinidad, el universo, el amor, la naturaleza, el gran misterio, como tú concibas a esta energía creadora, nos sostiene siempre y que siempre contamos con su presencia, con su apoyo, con su providencia. Siempre, siempre, siempre. Lo único que requerimos es ejercer nuestro libre albedrío y ya sea pedir ayuda o aceptar la ayuda que nos ofrece. Entonces, cuando estamos en un proceso de sanación, bueno, antes, la sanación es el proceso de liberarte de creencias limitantes, de balancear tu energía y de observar los síntomas tanto en salud física como en salud mental que estás manifestando para que puedas llegar al origen energético y soltar, perdonar, conectar con el amor y liberarte de ese malestar mental o físico. Entonces, ese es el proceso de sanación. Y podemos sanar no solo en términos mentales y físicos, sino en todas las áreas de nuestras vidas. Podemos sanar nuestras relaciones, nuestras finanzas, nuestras creencias, por supuesto. Y entonces, básicamente, todas las experiencias de la vida humana tienen el potencial de tener un proceso de sanación. Y es que los seres humanos nacemos y comenzamos un proceso de experiencias que, si bien hay unas que son maravillosas y milagrosas, y todas son, traen una lección detrás y todas son benéficas en nuestro más alto bien, incluso las que no nos gustan, las experiencias que son retadoras o que nos ocasionaron un trauma o una herida, no importa el nivel de profundidad, nos generan incrustaciones que luego inconscientemente proyectamos hacia nuestro mundo exterior como formas de reaccionar ante lo que vivimos y lo que acontece en nuestras vidas. Sin embargo, somos seres poderosos. Fuimos hechos a imagen y semejanza de la energía de la fuente, de la energía que crea todo lo que es. Por lo tanto, contamos con sus atributos y por lo tanto podemos entonarnos a su energía y desde ahí borrar, más que borrar, sanar y perdonar las creencias limitantes y los episodios que hemos vivido que no nos han gustado, que nos han ocasionado dolor y escribir una nueva historia para nosotros. Es un proceso, la sanación es un proceso, no tiene un lugar en donde puedas decir ya terminé, ya hasta aquí llegué, ya estoy libre, porque somos seres afectables y la vida cuando sucede nos afecta. Y eso quiere decir que las experiencias que vivimos siempre tienen el potencial de ayudarnos a recordar las áreas de oportunidad que tenemos todavía para soltar, para liberar, para perdonar, para conectar con la compasión y con el amor. Entonces, mientras estamos encarnados, pues la verdad es que siempre tenemos un proceso de sanación continuo, y por eso les digo, es un proceso, y siempre me gusta dar la analogía de la cebolla. Le vas quitando capas a la cebolla y probablemente la cebolla se hace menos pesada, ya no tiene tanta carga emocional, pero el objetivo último no es que nunca más sientas nada, porque somos seres emocionales y estamos en la vida encarnados y eso nos hace sentir cosas. A veces nos hace sentir cosas que nos agradan y a veces que no nos agradan, pero todo lo que nos sucede es parte de nuestra experiencia, de nuestro proceso de sanación y de nuestra capacidad de crear historias desde un punto de vista distinto, y de sanar y de crecer y de evolucionar. Entonces, el ángel sanador por excelencia es Arcángel Rafael. De hecho, Rafael en nombre quiere decir Dios sana y es un ángel que naturalmente está cerca de personas o que están en un proceso de sanación consciente o inconsciente muchas veces también, que están enfermas o que se dedican a profesionalmente o si no es profesionalmente, que se dedican a una labor de contribución a la salud mental o física, tanto de ellos mismos como de los demás. Entonces, están cerca de médicos, de enfermeras, de enfermeros, de acupunturistas, de facilitadores de Reiki, de psicólogos, de tanatólogos, de coaches, de maestros, de guías espirituales, de todos aquellos que han hecho un compromiso con el servicio para los demás en procesos de sanación. Entonces, Arcángel Rafael es alguien a quien puedes pedir ayuda cuando estás teniendo temas de salud física, mental, o en donde quieras inyectar más sanación a tu vida. Ahora, yo te puedo decir que en mi experiencia y por lo que me han enseñado los ángeles y porque conozco como la, el marco, el marco teórico del ser humano, he tenido la oportuna, la fortuna, perdón, de viajar alrededor del mundo, conozco un buen de países y la verdad es que a todos nos pasa lo mismo. No importa el idioma que hables, no importa el género que tengas, no importa la clase social a la que pertenezcas, el ser humano tiene los mismos temas en todas las partes del mundo. En fin último, buscamos amar y ser amados. Pero las heridas de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, las traiciones, los abandonos, los abusos, las negligencias, las indiferencias, nos dejan improntas que de pronto hacen que tengamos barreras a ese amor y que se manifiesten ya sea a través de una enfermedad, a través de una situación de carencia, a través de un reto o a través de algún conflicto. Y entonces, todo lo que nos acontece, incluso a través de accidentes, todo lo que nos acontece cuando no está alineado a un estado de plenitud, lo que busca enseñarte esa experiencia es que todavía hay cosas por sanar. Por ejemplo, les puedo dar un ejemplo de mi vida. No sé si lo sepas, pero yo hace un par de meses, casi un par de meses, tuve una cirugía de columna vertebral. Y yo siempre he sido alguien que por las heridas de mi infancia ha requerido aprender a salir adelante por sí misma y a ser muy independiente, incluso a veces autónoma, y valerme por mí misma. Es uno de mis aprendizajes de vida. Pero esto hace que también esa herida me ocasione ser codependiente y querer cargar a todo mundo. Soy una rescatadora. Lo voy a hablar en pasado. Era una rescatadora. Sigo sanando y es algo que llevo sanando más de 20 años y le sigo quitando capas porque mi impulso natural es querer recoger a todos los perritos, es quererle dar dinero a toda la gente, es querer invitar a dormir a mi casa, a todo el que quiera. Tengo una necesidad que viene de una herida y de un pensamiento carente con respecto a mí y con respecto a la capacidad de los demás de que no pueden valerse por sí mismos y que yo tengo que llegar a rescatarlos y a cargar. He cargado desde a mis padres, mis parejas, mis amigos, mi familia, o sea, a todo mundo, o sea, a mis vecinos, a todo mundo. Incluso a gente que o sea, a gente que ha colaborado conmigo. De verdad tengo un tema con cargar a los demás. Esto es algo que llevo trabajando desde hace años te manifestó a tal grado que me fregó un disco intervertebral. ¿Te das cuenta de lo poderoso? Y entonces yo me pude haber, ¿no? Ah, pues me extrayeron el disco que de eso se trató la cirugía y ahí muere y ahí está. Pero mientras yo no invierta mi tiempo, mi esfuerzo y mi voluntad a sanar el origen porque el tema de la columna fue el síntoma. Mientras yo no le invierta a sanar el origen de por qué sucedió este malestar físico, lo voy a seguir manifestando. Y puede ser con otro disco intervertebral o con otra situación que si bien a lo mejor no es literal la metáfora como sucedió con la columna, me va a enseñar que sigo cargando. ¿Qué requiere mi sanación? Empezar a regresarle el poder a los demás, reconocer que ellos también pueden, que no soy indispensable, que es seguro para mí pedir ayuda y que puedo soltar la codependencia a los demás. Y en eso estoy. Y eso ha sido mi trabajo de 2021 al 100% y sigue siendo y probablemente lo seguirá siendo en los siguientes meses o años. Entonces, la sanación es por capas. Y te digo, esto es algo que lo llevo trabajando desde hace muchos, muchos años. Lo he trabajado con chamanes, lo he trabajado con psicoterapeutas, lo he trabajado con energía y con un montón, con coaches, con un montón de técnicas y he notado avances gigantes. Lo que pasa es que estaba tan profunda la creencia incrustada en mí que a pesar de que le sigo quitando capas, se manifestó en este momento. Entonces, todo esto te lo digo porque no quiero que pienses que llevo 20 años sanando y qué onda, no has sanado nada, ¿no? Porque manifestaste esto. No, estaba mucho peor, créeme. Ahora, puedo reconocer, antes no me daba cuenta que cargaba a los demás, no me daba cuenta que había temas ahí, ¿no? Ahora ya lo reconozco y lo libero en el momento y lo puedo soltar y estoy aprendiendo a pedir ayuda y estoy aprendiendo a delegar y a reconocer una vez más que no soy indispensable y que el mundo gira sin mí perfectamente, ¿no? Entonces, para eso he trabajado con especialistas pero también con Arcángel Rafael y te digo esto porque le puedes pedir ayuda a Arcángel Rafael para que te asista en reconocer esas áreas de oportunidad y te asista también en guiarte a los profesionales que te van a ayudar en este proceso de sanación, ¿no? Entonces, todo lo que se manifieste en tu vida, o sea, ¿cómo reconocer en dónde requieres sanar? Todo lo que se manifieste en tu vida que esté relacionado a un pensamiento carente o a una creencia limitante, más que un pensamiento carente, a un estado de carencia o a una enfermedad física o mental o a un patrón que constantemente esté negativo, a lo mejor tu tema tiene que ver con las relaciones de pareja y terminas estando con la misma pareja con diferentes cuerpos pero acaba pasando lo mismo con todas tus parejas o en tu trabajo puedes cambiar de oficina, de organización, de empresa, de área y te sigues topando con el mismo jefe o la misma jefa ¿por qué? porque hay un patrón ahí que no ha sanado entonces pide la ayuda a Arcángel Rafael y a los ángeles de la sanación ¿no? hay ángeles para todas las áreas de vida y los ángeles de la sanación son los especialistas en temas de regresar a nuestro bienestar integral los temas frecuentes a los que nos puede ayudar a sanar los ángeles pues evidentemente enfermedades ya te decía tanto mentales como físicas nos ayudan a balancear nuestra energía a reconocer patrones ¿no? que están anclados a estados de carencia nos ayudan a sanar creencias limitantes incluso a veces a salir de nuestra zona de confort porque muchas veces los estados de no en donde no hay plenitud que requieren sanarse nos traen ganancias secundarias ¿no? gracias a que estoy estoy enferma y gracias a eso no tengo que trabajar o todo mundo me habla y me encanta recibir la atención de los demás o me siento más atendida y protegida por mi familia ¿no? entonces esas son ganancias secundarias que a veces los estados de carencia en salud nos traen ¿no? Arcángel Rafael también te puede ayudar a reconocer eso y salir de tu zona de confort para que verdaderamente ejerzas tu poder tomes responsabilidad y sanes ¿no? te ayuda a sanar y a llevar una vida armoniosa sanar relaciones ya te decía hace rato sanar tu economía tus finanzas cuando estamos viviendo transiciones o duelos o pérdidas Arcángel Rafael también te puede asistir y básicamente en todos los momentos de la vida en donde estés sintiendo dolor carencia malestar o como desequilibrio ¿no? ahora una pregunta que siempre me hacen es ok yo le pido Arcángel Rafael pero estoy notando que mi hija tiene este patrón o quiero ayudarle a mi marido o quiero que mi papá sane ¿puedo pedir a Arcángel Rafael por ellos? sí gracias a la ley o sea aquí me voy a echar para atrás tenemos ley libre albedrío y debido a esa ley de libre albedrío requerimos darle permiso a Arcángel Rafael y a los ángeles de la sanación para intervenir se los das pidiéndoles ¿no? te pido y ayuda con esto eso automáticamente les da permiso ¿qué pasa cuando quieres pedir por alguien más? gracias a la ley de gracia podemos pedir por alguien más aquí la clave está en reconocer que los otros también tienen libre albedrío y están en todo su derecho a recibir o no la ayuda que tú les puedas estar brindando a través de la petición a los ángeles entonces haz la petición con la conciencia de tener desapego al resultado y soltar cualquier expectativa que tu ego pueda tener con respecto a lo que vaya a suceder después de que tú pidas esa ayuda ¿no? y te lo digo por experiencia yo traté de rescatar a mi papá toda la vida y él estaba en todo su derecho en no recibir la ayuda que yo le estaba ofreciendo y era parte de su proceso y fue perfecto como fue y me enseñó a soltar me enseñó a aceptarlo tal cual es y a reconocer con mucha compasión y amor que su camino es igual de sagrado al mío aunque fuera un poco más duro que el mío o que a mí hubiera gustado que él viviera me hubiera gustado que viviera una vida más ligera más feliz pero así lo eligió porque eso era parte de lo que su alma también venía a aprender entonces desapego a la hora de pedir por alguien más ¿ok? y finalmente algo que puedes hacer que es como el primer paso es simplemente ponerte en disposición de sanar revisa si tienes algún patrón que se esté repitiendo o algún malestar que sea físico o si estás experimentando algún tema de salud mental pues ahí va a estar muy claro y si tienes la creencia de que tú no tienes nada que sanar pídele a arcángel Rafael que te quite el velo la ceguera un poco y que te ayude a verte tal cual eres porque querida mía querido mío si estás encarnado hay proceso de sanación sí o sí nuestro ego ve todo en dualidad y eso hace que requeríamos sanar y está bien no tiene nada de malo a eso venimos ¿ok? es parte de nuestra misión como seres humanos así que espero que esta mini clase te ayude a reconocer que en primer instante tienes derecho a vivir en salud total a vibrar en bienestar integral y a abrirte a la posibilidad de sanar de liberar de soltar de perdonar y de conectar con un estado de abundancia en salud completo ¿ok? dale permiso a arcángel Rafael y a los ángeles de la sanación y vas a ver que vas a experimentar muchos milagros en tu vida si te gustó esta sesión te pido que por favor le des like que la compartas con alguien que sepas que se pueda beneficiar y que si no estás suscrito o no me sigues que por favor lo hagas y que compartas porque es una forma de ayudarme a continuar compartiendo este mensaje y te lo honro y te lo agradezco con el alma si tienes alguna sugerencia para estas sesiones por favor mándamela a info arroba andreadelamora.com y te invito a que entres a www.andreadelamora.com en donde vas a encontrar muchas más publicaciones con meditaciones con canalizaciones con mini clases y con tips que ofrendo con todo mi amor para ayudarte a elevar la calidad de tu vida y manifestar abundancia integral en todas las áreas de tu vida me despido recordándote que tú eres luz eres amor eres abundancia así que elige experimentarla en todas las áreas de tu vida un abrazo con todo mi cariño namasté ¡Gracias! 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 ¡Gracias!